¿Qué tal, Coen? Pues sí, seguimos hablando sobre el temita en que muchos se quedan aterrados y que siguen sin entender muchas cosas. Fíjense que en estos días estaba yo tuiteando respecto de la crisis que hay de sobrepoblación y de cómo algunas personas se reproducen pero que no tienen ninguna calidad para ser padres. Entonces tuiteaba yo respecto de que no todo mundo está listo para ser padre y que su única característica es su heterosexualidad. Entonces alguien me contestó que eso que estaba yo diciendo era terrible porque resultaba que había una creación divina para la reproducción de los hombres y las mujeres. Le dije, mira, Dios no existe. Dios no existe y es una mamada. Porque ahora resulta que porque una persona sabe dónde meter ciertas cositas se puede reproducir tener hijitos y ya chingamos. Y entonces que hay masas de gente que no tiene que comer, que sigue siendo ignorante y todas estas personas además tienen mucha violencia, mucha agresividad y todo surgió a raíz de que vi un video de un sujeto en el cual se baja de su coche y madrea a otro porque lo está grabando y este otro le además le dice, oye, ¿tienes a tus hijos aquí? Y el güey se enfurece y dice, tú no hables de mis hijos. Ay, cabrón. Güey, neta. Es para que el DIF ya te los hubiera quitado. Aquí nosotros no tenemos un sistema como en Estados Unidos de que venga la institución pública y se lleve a los niños. Muchos niños no deberían estar con esos padres. Pero se basan bastante en el pensamiento conservador de la familia Feles, la de Barney, la que les da la Santa Iglesia. Una Santa Iglesia que no nos dice con claridad qué pasa con esta chingadera de la familia según ellos porque, pues bueno, detrás del personaje es raro, ¿no? Son tres en uno. Es muy raro eso, ¿no? Es una tridimensionalidad muy extraña. Creo decirles que hasta la Edad Media se pintaba a Dios, ¿no? Y a esta, esta, este, Trinidad como si fuera por ejemplo Cristo tres veces, ¿no? Eran tres Cristos. Obviamente el protestantismo lo que empezó a decir es, ahí está un pinche monstruo de tres cabezas, güey. Entonces borran todas esas imágenes y colocan, ya saben, ¿no? La palomita, este, al viejito y a Cristo. Entonces ya tiene un Santísima Trinidad. Respecto de la familia, pues hay un pedo. O sea, hay un pedo porque ahora resulta que, pues si realmente el Espíritu Santo fuera esa palomita, pues una palomita, pues preñó a una mujer que según era, este, virgen, ¿no? Y que se mantuvo virgen porque ese es, lo sacro de María es que se mantiene así, inmaculada, ¿no? Significa, pues por ahí no pasó nada, pero pues va a salir algo. Y luego esta figura de un tal José, que tampoco vemos con claridad. Es un personaje de segunda clase, de segundo nivel, con este niño que también los textos apócrifos dicen que había más hermanos de Cristo. Ellos, acuérdense que los textos que colocaron en la Biblia son por un acuerdo. Sin embargo, había muchos otros textos o evangelios, le llaman ellos, la buena nueva. Pero todas estas cuestiones se fueron organizando para que hubiera un control real sobre la población. Una población que requiere siempre de no sentirse sola, porque está muy vacía, porque espera que los demás hagan todo, porque los demás tienen que resolverles todo. Esta sociedad le es más fácil obedecer y acatar las reglas, que imponer su propia libertad. Entonces, en vez de estar pensando en qué va a ser de mi vida, pues entonces digo que Dios determine qué va a pasar. Esto, pues hace que la gente sea muy huevona, muy conformista y muy agachona. Y pensar que una familia tiene que ser como te manda una secta gigantesca, una iglesia enorme, que se rige por hombres que están solteros y que, según, tendrían que no estar cogiendo, porque son célibes. Resulta que ellos son los que tienen que decir cómo tienen que ser las relaciones interpersonales. Si quisieran tanto eso, pues bueno, ellos tendrían que estar poniendo el ejemplo de una familia como debiera de ser. Y seguramente les saldría muy mal si estuvieran basando en los preceptos católicos. De ahí nos vamos también a que los protestantes tienen lo suyo. Y cada quien ha agarrado algo para su molino. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de esta iglesia nacional, de esta iglesia mexicana, que es la luz del mundo, que tiene su origen y sede fundamental en Guadalajara, pues el fulanito que está ahí, Samuel Joaquín, Joaquín Samuel, su mero líder, resulta que él tiene doncellas que se santifican teniendo por primera vez sexo con él. Ya está todo muy documentado. Igual pasa con esta curia que se está acogiendo a los chamacos, que son pederastas y pedófilos. Porque acuérdense que el pederasta es el que tiene una relación con alguien de menor edad y el pedófilo es cuando la tiene con un niño. Y son cosas distintas. No se les olvide. Sí, se los quiero aclarar, porque si una mujer anda con un chamaco de 25 años, pues es pedófila, digo, es pederasta. Pero la gente no es tan loca cuando decimos una mujer de 40 con un chavo de 25, no se pone tan loca la sociedad. Le llaman a ella cugar. Pero sí se pone loca la sociedad con los curas. El problema con los curas es que si tuvieran 40 años y estuvieran con un chamaco de 20, pues su pederastia no tendría problema, porque también se da bastante en la sociedad. El problema es que además ellos eligen a niños a menores de 18 años que no tienen idea de qué es lo que está pasando en el mundo, ni lo que está pasando en su cuerpo. Y bueno, pues ellos van aprovechándose de esta inmadurez emocional real que hay mucha gente que hasta después de los 40 sigue teniendo esos problemitas emocionales justamente porque lo que les han enseñado es el miedo, la dependencia, la codependencia y el sometimiento. Entonces, todas estas cuestiones vienen de esos preceptos que son verdaderamente unas estupideces y que deberíamos de estar largando. Miren, cuando de pronto me dicen que las sociedades prehispánicas tenían una mejor relación con los dioses y las personas, pues también yo les diría que tampoco. O sea, al final también había una élite donde había los sacerdotes, estaban los líderes, los guerreros y luego los demás que tenían que hacer lo que se les dijera. El asunto es que es una industria muy redituable, la de la religión, en todos lados. Imaginen ustedes, dicen los musulmanes ala haqbar, ¿no? Y ellos van y se detonan una bomba. Pero es igual lo que dicen los judíos creyendo que Israel tiene que ser prácticamente todo el centro de Medio Oriente porque, pues, es que es un pueblo elegido. ¿Pueblo elegido qué? ¿Bispolainas qué pueblo elegido? ¿Ni qué la chingada? Es una mamada. Cada dios elige a un pueblo, ¿no? Ahora resulta. Entonces, todas esas chingaderas que son las que vienen de la religión, sea musulmán, sea judío, sea católico, sea de los 50 mil protestantes que hay en el mundo o de lo que venga, va a tener un problema real de adaptación con el mundo. El mundo, como lo vemos, no se rige por esos dioses. Los árboles, las aves, ellos no se la pasan orando ni adorando a nadie. Ellos son, sencillamente son. Y hay un equilibrio en todo esto. El problema está cuando de pronto hay quienes quieren apoderarse de las cosas. Y la religión es fundamental para ello. La idea de Dios es fundamental para ello. ¿Por qué no se les parece, no les parece muy raro que haya un Dios que sea todo amor, pero que te dice constantemente que si le temes, Él te va a amar más? ¿Cómo? ¿Dios te va a amar más porque le tienes más miedo? Oye, ¿te digo algo? ¿Qué Dios tan hijo de puta que necesita que estés todo el tiempo aterrado para que Él tenga una benevolencia contigo? Piensa. Piensa. Hay una posibilidad diferente. Una posibilidad de ser libre de manera real. Tu pensamiento anacrónico, tu pensamiento que dice no, de aquí no me saquen, de esta caja, de esta cajita no me saquen. Es la que hace que sigan triunfando los políticos de siempre, que se impongan los sistemas de destrucción del planeta que siguen vigentes y que haya un conglomerado de parásitos en las religiones que se sostengan, ¿no? Que vivan súper bien. Por gente como tú. Es hora de que hagamos una verdadera revolución de conciencia. Una revolución en donde decimos ni Dios ni amo y en donde digamos que efectivamente hay una posibilidad de creer que el mundo puede estar en nuestras manos y así avanzar libremente hacia un futuro donde todos tenemos cabida. Desde el hijo del rayo, a lo mejor Dios no existe. ¡Gracias! ¡Gracias!